Hay que ver lo bien que ha caído, hay que ver lo bien que ha caído el tan o fama, aunque comparado con un tormundo gana. Al negro no parece que le vayan a tirar zapato, casi le tiran braga todo el tiempo que fue candidato. No juro bien, y el doministro es chapucero, más es verdad lo que iban diciendo que se parece la salida.